Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Antes de comenzar con el video, dejarme que mande un saludo a Edilson Vilches. Bien, en el video de hoy vamos a instalar el parche de seguridad del 1 de octubre para el Samsung Galaxy S8 Plus, un parche de seguridad que como estáis viendo en pantalla tiene un peso de 433 megas y que si nos vamos al apartado de novedades vemos que solo nos informan que se ha mejorado la seguridad de nuestro dispositivo. Bien, creo que no es necesario a estas alturas que os recuerde lo del porcentaje de batería y la recomendación de estar conectados a una red wifi. Bien, nos vamos a ir hacia los acuces del terminal, bajamos hasta encontrar la opción que nos dice actualización de software y después seleccionamos la opción que nos dice descargar e instalar. Bien, aquí como veis tengo disponible para descargar el parche de seguridad del 1 de octubre, lo vamos a descargar, esto no suele tardar mucho tiempo aunque siempre va a depender de vuestro equipo, del peso del parche y de la conexión a internet. Bien, una vez descargado vamos a elegir la opción que más nos convenga. Tenemos la opción de instalar más tarde o instalar ahora. Yo como siempre voy a dar la opción de instalar ahora y aquí nuestro smartphone empezará con la instalación. Esto no suele llevar mucho tiempo, no suele llevar más de 10 minutos. Es normal que nuestro dispositivo se reinicie en varias ocasiones. También es normal que notemos un pelín más caliente de lo habitual nuestro smartphone. Por supuesto, en el proceso de instalación vamos a poder utilizar nuestro equipo. Y bien, pasados unos minutos la instalación se completó con éxito y tengo que decir que después de revisar el S8 Plus no he encontrado ningún cambio. Sigue estando exactamente igual por lo que este parche de seguridad solo ha mejorado la seguridad de nuestro dispositivo. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, recordar que tenéis la opción de darle like, de compartirlo y además de suscribiros. En el caso de que te suscribas por favor no olvides darle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Yo soy Jonathan, hasta aquí me despido y nos vemos en el próximo video.